Miren, Eche Zarreta, hoy estamos aquí en la manifestación contra la subida del transporte público. En el contexto económico de la sociedad tal como está actualmente, ¿esto qué supone? A mí me parece que es un disparate social y cívico, en sentido urbanista incluso, ¿no? Primero voy a empezar por el final. Yo creo que en una situación donde por razones ambientales y económicas, porque al final el petróleo es una cosa cara, no deberíamos de usar tanto el servicio público, el servicio privado, el transporte privado, resulta que si suben el transporte público hay todos los incentivos para usar el transporte privado. O sea que incluso por razones meramente ambientales, cívicas y de urbanismo, es un disparate esta medida. Y mucho más todavía si tenemos en cuenta que en las condiciones sociales y laborales de ahora, en que hay una caída importante de los salarios, en que hay tanto trabajo precario y tantísima gente parada, por mucho que digan lo que quieran decir, pues es verdaderamente un ataque más en las clases populares. Y yo creo que es un ataque más que tenemos que hacer todo lo posible por no permitir. Yo creo que hay que pasar a la desobediencia civil. Y yo sería partidaria de decir, una vez a la semana no pagamos como testimonio. Y no me importa nada decirlo así claramente. No, porque si van a subir, si nuestras rentas, que cada vez son más bajas las de mucha gente, se van a resentir, pues hay que hacer resistencia al vivir. Hay que hacer desobediencia civil. Porque verdaderamente es una parte. Estamos recibiendo como clases trabajadoras y clases medias, porque los trabajadores están las clases medias. Estamos recibiendo todo tipo de golpes y de ataques. Y este es uno más. Es uno más que no se puede permitir. Y darnos cuenta que a las autoridades locales solo les importa el turismo, solo les importa el bienestar de los que vienen de fuera para beneficio no se sabe de quién, porque para nosotros no es y por lo tanto no se puede tolerar. ¿Vale?